El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre el bajo Cuerda y si uno lo descubre De la luego Tiramos la grabación El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre el bajo Cuerda y si uno lo descubre Ellos lo encarcelan luego no preguntes El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre el bajo Cuerda y si uno lo descubre Ellos lo encarcelan luego no preguntes Si el que era el riego le van a dar a la cabeza 200 años después vería de pie a la realeza Y a su pueblo con vergüenza ya de él nadie se acuerda Hoy gritan libertad con el tono de un móvil cerca Y se acerca la hora de la verdad Dime cuántas vidas vais a poder quitar Y se acerca la hora no pueden parar Trás pagas de información circulan ya por la ciudad No pueden encarcelar a Pablo Hassel Ni por sus líricas, sus letras, ni su forma de ser Puesto que ya conoce el pueblo las mentiras del rey Puesto que ya es historia en esta democracia sin ley Y del sistema veréis que lo malo aprenderéis No por impuestos, cuentas falsas, ni que algunos migreis Solo que va llegando el hambre hasta donde lo enfoqueis Solo que el hombre no es un hombre sin dinero y carne El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre bajo cuerda y si uno lo descubre Ellos no encarcelan, luego no pregunté El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre bajo cuerda y si uno lo descubre Ellos no encarcelan, luego no pregunté El mundo está en guerra y si uno lo descubre El mundo está en guerra y si uno lo descubre Y si uno lo descubre Gracias.